En este nuevo vídeo vamos a ver cómo instalar Ploy Xen usando Docker Compose Como siempre, descargamos de DigitApp en formato zip nos vamos a descargas descomprimimos el archivo perfecto, subimos al servidor dentro de la carpeta Docker vamos a recortar el nombre esto es ahora subimos bien, en un servidor entramos dentro de la carpeta ahí está el archivo subido vamos dentro y antes de arrancar vamos a ver si hay que modificar algo del Docker Compose bueno, en principio está bien en puertos yo tengo 8200 puedes poner el que quieras o el que tengas libre yo este es el que uso normalmente para hacer todos estos vídeos no hay que tocar nada cerramos esto y arrancamos con Docker Compose up-d se nos descargan las imágenes se nos descargan las imágenes perfecto, pues ya podemos ir al navegador y puerto 8200 en mi caso IP en mi caso IP ahí está el host es el nombre que hemos dado al sitio de la base de datos db el password que hemos puesto a ver, chequeamos está todo bien, perfecto continuamos la instalación le vamos a dar un nombre pondremos el mismo poik sent perfecto perfecto bueno, y esto es el octavero no se puede cambiar el idioma 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 vamos a ver configuraciones configuraciones ficheros aquí podemos subir ficheros vamos a ver añadir ficheros aquí perfecto perfecto vamos a subir esta imagen le damos a subir perfecto ahí está vale, aquí tenemos las imágenes no tenemos categorías se pueden crear clientes grupos de clientes también gestionar gestionar grupos añadir usuarios solo tenemos uno en las plantillas podemos cambiarlo opciones opciones aquí vamos a cambiar esto España Madrid ahí está día, mes y año correcto que detecte el idioma pero no sé si va a cambiar pero no sé si va a cambiar perfecto no veo que haya cambiado ahora quizá al reiniciar esto es para correo herramientas osbox pues muy bien si te ha gustado el vídeo por favor comparte gracias si te ha gustado el vídeo adiós